Este domingo Ana María Aldón dio detalles sobre la salud de Isabel Pantoja asegurando que su entorno más cercano está preocupado. Ella se ha vuelto más hermítica desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente, contó la diseñadora. Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional. No es capaz de levantar la cabeza. Ahora se ha salido que otro frente se le ha abierto a la tonadiera y llega desde su propia familia. Según contó Marisa Martín Vlázquez, en Tardear Kiko Rivera ya está gestionando cómo desvincularse de su herencia. Hasta donde sé la información que manejo Kiko está encargándose para saber cómo poder renunciar a la herencia. La historia no quería ni la legítima para él, ni que sus hijos hereden las deudas de la abuela, señaló la periodista. La historia es complicada porque tendrían que hacer una gestión delante del notario una vez Isabel falte y Dios no lo quiera, para renunciar él y sus hijos. Es decir, los hijos de Kiko en ese momento tendrían que tener una serie de testigos para confirmar que efectivamente no quieren aceptar la herencia. Gracias por ver el video.